Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Repite, 5, vamos por la tercera balota, es la número 6, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 7, 55.67 es el Chontico Millonario para hoy jueves 2 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.